Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, querida compañera y querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua amorosa, nuestra Nicaragua siempre libre. Buenas tardes, hoy, lunes, lunes santo, porque santa es la unión familiar, la unión de los hogares y las familias y en los hogares y las familias nicaragüenses. Todos los días, cuando hacemos esta comunicación que nos honra, pedimos a Dios que ponga en nuestros labios, en nuestra boca, las mejores palabras para seguir hablando del fondo de nuestro corazón, con la sinceridad y la buena fe que siempre tenemos los nicaragüenses para ser parte, con nuestras palabras, de nuestro admirable, grandioso pueblo nicaragüense, que sabe hablar elocuente pueblo nicaragüense, valiente pueblo nicaragüense, porque así somos, pueblo de fe crecida, de aliento cierto, de alma segura, pueblo cristiano, devoto, amoroso, solidario, que camina, porque caminamos todos los días, de sol a sombra y otra vez a sol, con Dios nuestro Señor. Y le pedimos siempre a Dios eso, que las palabras que salgan de nuestro ser sean palabras que reflejen esa grandeza espiritual de las familias, del pueblo, de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los abuelitos de nuestra Nicaragua. Semana mayor, lunes santo, semana de unión en el lugar, en la familia, semana de verdadera santidad, porque la santidad es bondad, es generosidad, es solidaridad, es amar la paz y hacer el bien, andar y andar y andar, con la cruz de la misericordia, acuesta en estos días de pasión, andar con profundo sentido de amor al prójimo, ese profundo y genuino sentido de amor al prójimo, que no conoce ni agendas, ni cálculos, que más bien son parte de un mundo material, que no tiene alma, que nos manda a los seres humanos al descarte, un mundo material que nada tiene que ver con la espiritualidad. Andamos, andamos, andamos como caupolicán de nuestro gran Darío, con el deber acuesta, con el amor acuesta, con la responsabilidad verdadera que no conoce, ni agendas, ni cálculos, como signo y señal de buena fe. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, nemrod que todo caza, desarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 lo vio la luz del día y le vio la tarde pálida y le vio la noche fría y siempre el tronco de árbol acuesta del titán. El toque, el toque, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo, basta, e hirguése la alta frente del gran caupolicán. Así se muestra, altiva, se hiergue la alta frente del pueblo nicaragüense. Pueblo orgulloso, pueblo amoroso, pueblo glorioso, pueblo, 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 que sabe caminar con Dios en el corazón todos los días. Frente erguida, andamos, andamos, andamos invocando al Santísimo, al Altísimo y doblando rodillas en romería de amor y paz. Romería del corazón que habla alto y claro y solo de amor. Peregrinación de amor cristiano, andamos sin falsas promesas y por el contrario conscientes de que somos humildes hijos de Dios que cree en su palabra santa, que vive con conciencia decaminante de la pasión a la resurrección, creemos en la resurrección, creemos en la pasión de Cristo, creemos en el amor y nos llenamos de amor y el amor nos da fortaleza para caminar en estos tiempos de penumbra donde nos toca encontrar la esperanza y la encontramos en Dios nuestro Señor. No hay en esta patria amorosa, esta patria de bien común, no hay repetición posible para coros desgastados. Todo avanza, todo se transforma y entre tanta tristeza que hay en el mundo en estos momentos y entre el sentimiento de oscuridad que hay en tantas partes del mundo brilla la compasión y el profundo, profundo sentido o conocimiento de la solidaridad desinteresada, genuina, animada por buenos sentimientos que nunca se disfrazan, buenos sentimientos que nada tienen que ver ni con el egoísmo ni con la teatralidad, ese hacer teatro que a veces algunas personas hacen ni tiene nada que ver con planes enfermizos o decadentes. El mundo tiene que ser mejor desde la justicia y practicando el respeto y la justicia todos los días. Esta semana sagrada, semana de unión familiar, nos encuentra cuidando celosamente, amorosamente a nuestra familia, en comarcas, comunidades, barrios que recorremos incansablemente como brigadistas de la gran campaña de sanidad de cuerpo y de alma, sanidad de cuerpo y alma en nuestra Nicaragua. Y abrimos esta semana de unión familiar cuidándonos más, queriéndonos más, invocando más y más al Dios misericordioso y grandioso que sabemos nos guíe, elevando responsabilidad y conciencia de todo nuestro pueblo, nuestro pueblo bendito, amoroso y siempre libre, pueblo consciente, pueblo responsable, que confía en Dios, que no reniega nunca y que recita continuamente todos los nombres del Señor. Crecemos en responsabilidad ciudadana, en unidad por el bien común, por el bien común, por el bien común, que sabemos identificar claramente. Esta mañana de lunes, como todos los días, nuestra solidaridad y oraciones a todos los seres humanos, con todos los seres humanos, nuestra solidaridad, todos los que en el mundo luchamos para continuar transitando con esperanza estas circunstancias inéditas en nuestra historia humana reciente. Nuestras oraciones para todas las familias en todas partes. También nuestra solidaridad frente al dolor de familias que han perdido seres queridos en muchos países. Y expresamos, por supuesto, nuestro infinito cariño a cada uno y nuestro reconocimiento a los gobiernos y organizaciones internacionales, organismos que desde, y vamos a hablar de gobiernos otra vez, desde decisiones soberanas, los gobiernos buscamos, hacemos lo mejor que sabemos y podemos hacer frente a esta pandemia. Todas las autoridades que estamos trabajando con conciencia de privilegio y orgullo de servir a nuestros pueblos, aquí en nuestra Nicaragua, todas nuestras autoridades, gracias a Dios, reportamos normalidad en todas las acciones y en todas las actividades. El Ministerio de Salud esta mañana reportó que nos mantenemos con tres casos confirmados, que se hicieron las muestras de COVID-19 a personas que lo ameritaban y esas muestras resultaron, gracias a Dios, todas negativas, que los tres casos que hemos mantenido confirmados están el señor de 70 años, delicado pero estable, el señor de 76, ambos ingresaron de Estados Unidos, con múltiples afectaciones crónicas, el señor de 76, delicado pero estable, y el ciudadano varón de 33 años, delicado pero también estable, gracias a Dios. Y de las diez personas en seguimiento responsable y cuidadoso ya superaron el periodo de observación reglamentario, también gracias al señor, dos personas más pasando a resguardo familiar, domiciliar, y quedan ocho hermanos en total en seguimiento responsable y cuidadoso en este momento. Podemos decir también con agradecimiento infinito a nuestro Dios que no tenemos transmisión local comunitaria. Damos gracias en cada momento y seguimos orando, porque estos son informes para un momento, y hay que seguir orando, invocando a Dios para que siga protegiendo a este pueblo suyo. Tenemos también compañeros, compañeras del sistema penitenciario, las celdas preventivas de nuestra Policía Nacional, cumpliendo todas las medidas, y reportando que todo sigue bien, incluyendo las visitas, importantísimas visitas de los familiares según programas. Que nuestro Ejército de Nicaragua, nuestra Defensa Civil, nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio de Gobernación, Migración, Bomberos, continúan desarrollando todas las actividades propias de sus funciones constitucionales, actividades alrededor de seguridad soberana, ciudadana, y la aplicación rigurosa de todas las medidas instruidas para aeropuertos, puertos, puertos, puestos fronterizos y tránsito del comercio regional, aplicando rigurosamente todas las medidas. Como cada día, desde la fe, que todo puede y todo vence, en este modelo de fe, familia y comunidad, que son los valores esenciales de nuestra identidad nacional, potentes valores. Estamos apoyándonos, respaldándonos, continuamos haciéndolo en hogares, comarcas y comunidades. De todo el país, cumpliendo también con cuidar amorosamente a nuestros abuelitos, a nuestros hermanos con discapacidad, a nuestros enfermos crónicos y a toda la familia, cumpliendo cabalmente con todas las medidas que debemos, porque así lo sabemos y lo hacemos, poner en práctica cada día para protegernos, proteger nuestra salud, proteger nuestras vidas y proteger la fuerza laboriosa y victoriosa de todas las familias, de todas las personas en nuestra Nicaragua. Vamos adelante. Aquí no caben los sentimientos impropios e inapropiados que reflejan egoísmo, que no son parte de una cultura como la nuestra. En todo momento, en esta Nicaragua de paz y bien, elevamos nuestra opción preferencial por los pobres, por los más vulnerables, por los excluidos y descartados, por la injusticia, sistemas injustos. Elevamos nuestras voces y unimos nuestras manos y corazones por el derecho a la vida con dignidad, salud, trabajo y paz. El derecho a la vida con dignidad de nuestro gran pueblo nicaragüense. Seguimos adelante con nuestra devoción, nuestra fe, nuestras oraciones, nuestras tradiciones, nuestras sagradas creencias. En esta semana de unión familiar es la mayor bendición con la que cuenta nuestra cultura. Unión familiar, unión santa, unión de los hogares y de las familias que creemos y creamos, del mundo nuevo que ya se gesta. Somos orgullosamente este pueblo que nos conocemos, que conocemos de valores familiares, de cultura e identidad local, de fe, de familia, de comunidad. Un pueblo sencillo y valiente, iluminado y guiado por ese Dios que es nuestro sol, que nos ilumina siempre, que no declina, que está allí guiándonos y derramando bendiciones, protección, milagros sobre esta Nicaragua suya. Y compañeros, compañeras, seguimos trabajando también desde el Centro de Información Nacional COVID-19. También nos sentimos bendecidos porque con fuerza y energía, la que nos da Dios, cumplimos a nuestro pueblo, protagonizando todos y todos juntos estas medidas de prevención sana y protectora. También, compañeros, compañeras, nuestro agradecimiento a todas las organizaciones de buena voluntad, a los líderes de fe que se han sumado a la gran campaña espiritual y de invocación al Altísimo para Vida, Salud y Fuerza, esa gran campaña que continuamos realizando bajo la dirección del Ministerio de Salud y de las leyes de nuestro país. Y agradecemos todo el trabajo de acompañamiento fraternal, de oraciones y buena voluntad de las organizaciones que están trabajando junto al pueblo en esta Nicaragua libre, toda nuestra. Ratificamos que en esta Semana de Unión Familiar y de Esperanzado Recorrido por la Pasión y la Resurrección estamos cumpliendo nuestro pueblo, trabajando duro con conciencia de privilegio que ustedes, cada familia nos da, trabajando duro desde la confianza que todos tenemos primero en Dios y luego en cada uno de nosotros, nuestro pueblo, y cumpliendo y haciendo cumplir todas las leyes y regulaciones propias de nuestra legislación nacional y del Estado nicaragüense, que por definición constitucional es cristiano y es solidario. Y compañeros, compañeras, queremos también completar estas palabras con el último reporte, más de 15.000 llamadas telefónicas que se reciben esta semana, de lunes a lunes en el Centro de Información y más de 9.000 llamadas de seguimiento a viajeros que ingresaron a nuestro país y que gracias a Dios están bien. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos los reportes de cada día, lluvia en las últimas 24 horas, solamente en un municipio, luego también tenemos las inauguraciones de proyectos porque las alcaldías siguen sirviendo a nuestro pueblo, cinco en Managua, dos en Nueva Cebolla, dos en Chontales, dos en Las Minas, una en Chinandega, una en Granada, una en Matagalpa y una en el Caribe Sur, son adoquinados, reparaciones y mantenimiento de centros deportivos, los estadios, también preparación de los cauces. Teníamos un reporte, vamos a compartir mañana, porque en este momento no sé dónde lo tengo, que es del Ineter en relación al invierno, que auguran que será bueno, que será normal, pero mañana vamos, porque no lo encuentro en este momento, no lo encuentro aquí entre tantos hotelitos que nos llegan. También tenemos compañeros, compañeras, los sabores de cuaresma, los ganadores, el certamen se realizó, gracias a Dios, cumpliendo todas las medidas y con éxito en Somoto, nuestra cultura tradicional y los ganadores son en Carazo, el Rosario, Brian José, Nicaragua, Cordero, sopa de cuajada, luego, departamento de Granada, Nandaime, Elizabeth de Los Ángeles, Salazar Obando, sopa marinera, combinación de mariscos del mar y también frutos del lago, por eso se llama Lago Mar, es el segundo lugar, y en Chinandega, Puerto Morazán, Luz María Videa, con sopa de mariscos, cultura, tradición, valores, identidad nacional, sabores de cuaresma. Muchas felicidades a los ganadores y siempre, siempre resguardando esos tesoros patrimoniales de nuestra Nicaragua. En Alto Huanquí, Bocay, kit de herramientas agrícolas y bombas de fumigación, entregadas a 110 familias productoras, inversión de 2 millones, también en Nueva Guinea, inseminación artificial, se lanzó el programa para el ganado bovino, y esto es 12 millones para mejoramiento genéctrico, y en Nueva Segovia, talleres para conservar y almacenar semillas de granos básicos. Recordemos que estamos trabajando, fortaleciendo las capacidades productivas, sobre todo alimentos para la vida en nuestra Nicaragua, seguridad alimentaria. Y luego también, la FAO realizó una declaración donde, luego de las reuniones con ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de 25 países de América Latina y el Caribe, informan a los pueblos todas las decisiones que se tomaron para continuar contando con suficientes alimentos y asegurar el abastecimiento. Así que estamos trabajando con la FAO para continuar garantizando nuestra seguridad alimentaria. Y compañeros, compañeras, en cuanto a sismos, tuvimos 13 en nuestro territorio, 6 en nuestras costas y 7 en fallamiento local. Lo importante, compañeros, es que ninguno representó alertas para la familia. Y así vamos y así estamos, siempre, siempre llenos de cariño, fortalecidos en nuestra fe y adelante, en paz y bien, en buen corazón, con buena esperanza, con las mejores intenciones de cada uno de nosotros y nosotras, las y los nicaragüenses, para avanzar en vencimiento como pueblo que sabe de lucha y que sabe de honor. Sabemos que aquí nos ilumina ese sol que nos declina. Nuestro comandante Daniel abraza a todas las familias nicaragüenses. Nos abrazamos todos. Nos unimos todos en luchas y victorias. Nuestro comandante Daniel ratifica a todos los hogares, a todas las familias, el compromiso invariable de ir adelante, de ir adelante, cambiando nuestra Nicaragua para paz y para bien con nuestro trabajo y con el protagonismo cotidiano del pueblo presidente. Gracias, compañeros, compañeras, en comunicación, en cualquier momento si es necesario. Aquí estamos trabajando y trabajando duro, orgullosos de servirles a este pueblo heroico, valiente, noble. Este pueblo que se crece, que se alza en circunstancias, en todas las circunstancias, pero más todavía cuando vemos que tenemos que luchar para seguir venciendo. Gracias y hasta mañana si no hay nada especial y Dios permita que así sea. Gracias, compañeros.